Yo nunca tuve tropilla, siempre montaba en ajeno Tuve un saino que de bueno, ni pisaba la gramilla Llevo una vida sencilla, como es la del pobre peón Madrugón tras madrugón, con lluvia escarcha y pampero A veces me duele entiero, los hígados y el riñón Soy peón de la estancia vieja, partido de Magdalena Y aunque no valga la pena, anótese no son quejas Un portón lleno de rejas, y allá en el fondo un chalet Lo recibirá un valet, que anda siempre disfrazado Más no se asuste cuñado, y por mí pregúntele Ni se le ocurra decir, que viene pa' visitarme Diga que viene a cobrarme, y lo han de dejar pasar Allí le van a indicar, que siga a los eucaliptos Al final, está un ranchito, que han levantado estas manos Ahí puede pegar el grito, allí es su casa paisana Chinga tu madre